Ante el intento de desalojo por parte de la Policía Nacional a más de 120 familias de la comunidad indija Lenka, Tierra del Padre, los ministros para la Defensa de los Derechos Humanos, Natalie Roque y Pedro Amador, se hicieron presentes para anunciar los abusos hechos por parte de las autoridades. Esto no lo vamos a tolerar, ninguna agresión o golpe contra una mujer embarazada o contra un ciudadano o contra un niño, no lo vamos a tolerar. Y por eso estamos aquí, los homos del gobierno exterior, somos defensores a las derechos humanos y si quieren perder la vida, la vamos a arruinar. ¡Eso! Aquí estamos conmigo. Para la ministra, es importante que esta población tenga un respaldo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de esta forma, frenar la costumbre de las autoridades del orden público de despojar de sus viviendas a los pobladores. ...que existe desde el gobierno central para el respeto de los derechos humanos y recordando la obligación que tienen los estados de abstenerse a practicar de salud o forzados cuando esto explica impacto en los derechos económicos, sociales y culturales. Hay una opinión emitida, tenemos un grupo de trabajo interministerial, hemos hecho todo lo que está dentro de nuestras competencias y facultades para poder llamar a una reconsideración de parte del Poder Judicial que es el que ordena y que de forma muy expedita, porque inicialmente en la mañana al parecer había un elemento erróneo en la fecha de la orden del desalojo y de manera muy expedita y rápida se resolvió eso en el Poder Judicial para poder realizar en este momento la orden del desalojo. Debemos entender también que el aparato de justicia está en manos de la dictadura y que responde a estos intereses. Por derecho ancestral, estas tierras le pertenecen a la comunidad indígena Lenka que por años han sido abandonados. Debido a esto, los ministros en temas de protección de los derechos humanos se comprometen a mantener la paz y tranquilidad en las etnias del país. Para UNE Noticias, les informó Néstor Rodríguez. Gracias por ver el video.